Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Hay parejas más atrevidas que otras pero cuando existe amor verdadero, existe una chispa que los incentiva a hacer cosas innovadoras, aquello que los ayude a olvidarse de la rutina. 1. Hoy te daremos a conocer 8 cosas que solo las parejas atrevidas son capaces de hacer, tú y tu pareja han hecho algunas de ellas. 1. Tener juegos sexuales Ustedes tienen total disponibilidad para explorar sus cuerpos de múltiples maneras, es por ello que cuando se trata de juegos sexuales, no piensan dos veces en llevarlos a cabo para disfrutar al máximo. 2. Vivir juntos 2. Las parejas más arriesgadas toman la decisión de vivir juntos con el fin de descubrir si son lo suficientemente compatibles. No le temen al fracaso y crear un lazo afectivo mucho más cercano a partir de su constante convivencia. 3. Aventarse de un paracaídas Esta es una de las aventuras más memorables que tendrán en su vida y sin duda alguna, una de las recurrencias más comunes que solo las parejas atrevidas toman. 4. Sentir que están desafiando la gravedad juntos los marcará de por vida. 4. Escalar una montaña Debido a que las parejas atrevidas buscan siempre nuevas experiencias, escalar una montaña puede ser el plan perfecto para un fin de semana romántico. 5. Tener sexo en público Si bien puede ser una actividad riesgosa, es una de las cosas que emociona más a una pareja innovadora y divertida. Incluso, una aventura erótica en público les puede resultar mucho más excitante. 6. Viajar de mochileros Y acampar una de las actividades más divertidas y arriesgadas es viajar sin rumbo fijo junto a tu pareja. Esto además de ser una aventura inolvidable, ayuda a que el vínculo entre ustedes dos crezca todavía más. 7. Bailar sin importar los demás Cuando sus cuerpos están sobre la pista, las parejas aventureras se olvidan del tiempo y el espacio. A ustedes no les importa lo que las demás personas piensan, ya que sólo se concentran en sus mutuas compañías y el amor que existe entre ustedes dos. 8. Amarse sin medida Cuando existe una verdadera complicidad en una pareja, las emociones fuertes también juegan un papel protagónico, ya que al estar expuestos a situaciones arriesgadas, se libera la adrenalina y vivir experiencias. 9. De ese tipo junto al ser amado, contribuye a que la relación sea mucho más sólida y duradera, parejas atrevidas, cosas arriesgadas, su aventura, historia de amor, tomar riesgos en pareja, beneficios. 10.